Por último, el campo en sí está fragmentado. La naturaleza escasa de los datos combina con el deseo de hacer afirmaciones seguras sobre la evolución humana. A menudo traiciona la objetividad y conduce a fuertes desacuerdos. Después de entrevistar a paleoantropólogos para un documental, el productor de PBS Nova, Mark Davy, relató que… Para terminar, los modelos evolutivos más establecidos y promovidos con confianza de los orígenes humanos se basan en evidencia limitada. El editor de Nature, Henry Gui, admitió que… Y John Riedel lo expresa de forma contundente. El estudio del hombre fósil, paleoantropología, difícilmente merece ser más que una subdisciplina de la paleontología o la antropología. Toda la colección de homínidos conocida hoy apenas cubriría una mesa de billar, pero ha engendrado esta ciencia porque se distingue por dos factores que inflan su aparente relevancia mucho más allá de sus méritos. Primero, los fósiles insinúan la ascendencia de un animal supremamente importante, nosotros mismos. En segundo lugar, la colección es tan tentadoramente incompleta, y los especímenes mismos son a menudo tan fragmentarios y no concluyentes, que se puede decir más sobre lo que es misión que sobre lo que está presente. De ahí la asombrosa cantidad de literatura sobre el tema. Ya sabemos que el alboroto asociado a algunos, fósiles, reveló más de la naturaleza humana que de los orígenes humanos, eventualmente sabremos la verdad sobre todos ellos. Toda la discusión la resume excelentemente bien el Dr. Greg Kirby. No siendo paleontólogo, no quiero despreciar demasiado a los paleontólogos, pero si te pasas la vida recogiendo huesos y encontrando pequeños fragmentos de cabeza y pequeños fragmentos de mandíbula, hay un deseo muy fuerte de exagerar la importancia de esos fragmentos. Así que, cuando vuelvas a escuchar declaraciones como la de Ronald Wetteriton, debes de identificar inmediatamente que estás respondiendo desde el dogma y del deseo de que los datos sean así, pero no de los hechos mismos de la paleoantropología. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.